Bien, estamos en el problema número 17 y ya no suena el teléfono, así que creo que vamos bien por aquí y tenemos una gráfica, así que voy a intentar hacer la gráfica de esta función que creo que me va a ser muy importante. Tengo por aquí mi eje de las y, es algo por acá y después por aquí tengo mi eje x, ok, por aquí tengo mi eje x y vamos a poner, este es el eje de las y, ok, este es el eje x y tengo la gráfica de una cierta función que voy a poner de color amarillo, tengo una función parecida a esta, una función que va por aquí, llega a este punto, algo así y después baja y después sube, sube para acá, perfecto. Ok, y me dan unos ciertos puntos muy importantes, me dicen que este punto de aquí, este punto de aquí, es el punto 0,1... 0,1 y me dicen que este punto de aquí, este es el punto 1,0, ok. Y además me dicen que esta función de amarillo le ponen nombre, a esta función de amarillo le ponen el nombre de y igual a f de x, y es igual a f de x y lo que nos preguntan o lo que queremos saber es cómo se ve la gráfica de f de x más 2, cómo se ve la gráfica de x más 2 en mis siguientes incisos. Y bueno, para esto lo que se me ocurre es no complicarnos mucho la vida y voy a decir que g de x... le voy a cambiar de nombre a esto, voy a decir que g de x... g de x es igual a f de x más 2, para no confundirnos suficiente con todas las f de este problema. Y... vamos a hacer una tabla, vamos a hacer una tabla porque esta tabla va a ser muy importante, déjame poner este y aquí voy a hacer una pequeña tabla en donde voy a poner aquí a x y primero voy a analizar a f de x, que es la gráfica que me dan, a f de x, fíjate bien, nos dicen que cuando x vale 0, f de x vale 1 y cuando x vale 1, f de x vale 0. Estos son los datos que me dan, estos dos puntos. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros analizamos a g de x? Es más, vamos a poner aquí otra tabla, voy a poner a x... a x... voy a poner aquí a g de x y su correspondiente f de x, es decir, voy a poner aquí a x, voy a poner por acá a g de x... a g de x... y bueno, g de x nosotros sabemos que es lo mismo que f de x más 2, ok. Ahora, yo sé cómo se comporta la función f de x, yo sé que cuando a la función f de x, le pongo aquí adentro 0, entonces me da el valor de 1 y si ahora yo tengo f de x más 2, bueno, si yo lo que quisiera hacer es esta parte de aquí adentro 0, es decir, nosotros sabemos que f de 0, f de 0 es igual a 1, esto es lo que sabemos justo por esta tabla de aquí, f de 0 es igual a 1, ahora, si g de x está definida de esta forma, g de x es lo mismo que f de x más 2, entonces yo lo que voy a buscar es poner aquí adentro un 0, porque yo sé que cuando lo que está dentro del paréntesis se hace 0, f de 0 es igual a 1, pero para que lo que está dentro del paréntesis se haga 0, necesitamos que en este caso, x valga menos 2, porque menos 2 más 2 es 0, es decir, que en el caso en el que x vale menos 2, g de x, que es f de x más 2, va a valer 1, ¿por qué? porque me quedaría que g de menos 2, g de menos 2, esto es exactamente lo mismo que f de 0, ¿por qué? pues porque tendría menos 2 más 2, lo cual es 0 y nosotros sabemos que f de 0, por esta tabla de aquí, es 1, espero que más o menos vaya quedando claro esto, lo que estoy haciendo es anulando la parte de adentro de f de x más 2, porque nosotros ya tenemos el dato de que f de 0 es 1, f de 0 es 1, por lo tanto si la nueva función g de x está definida como f de x más 2, entonces lo que voy a buscar es que la parte de adentro se haga 0 y la parte de adentro se hace 0 si x vale menos 2, espero que vaya quedando un poco más claro. Ahora, ¿qué otro dato tengo? Yo tengo el dato de f de 1, f de 1 vale 0, f de 1 vale 0, esto es lo que me dice esta tabla de aquí, que cuando yo pongo a x por 1 obtengo el 0 y bueno, utilizando ahora esta nueva expresión de g de x, g de x es igual a f de x más 2, ahora lo que voy a buscar es que lo que está dentro del paréntesis se haga 1, es decir que x más 2 se haga 1 y x más 2 se hace 1 si x vale menos 1, si x vale menos 1 tendría menos 1 más 2, lo cual es 1 y ya sé que f de 1 es 0, por lo tanto g de menos 1 es exactamente lo mismo que f de 1 que es 0, utilizando la misma lógica, si yo sé que f de 1 es 0, f de 1 es 0, entonces aquí lo que voy a buscar es que esta parte de aquí adentro se haga 1 para que yo pueda obtener el valor de 0, el valor que a mí me dan y por lo tanto estoy diciendo que f de menos 1, menos 1 más 2 me da 1, esto es igual a 0. Ok, ahora mi pregunta es cómo se va a ver la gráfica g de x y déjame cambiar de color, la voy a poner con color verde, la voy a poner con color verde, esta de aquí la voy a graficar y vamos a ver qué me queda, yo sé que cuando x vale menos 2, g de x que es lo mismo que f de x más 2 va a valer 1, cuando x vale menos 2, a menos 1, menos 2, entonces g de menos 2 es 1, es 1, estoy justo en este punto de aquí, este punto de aquí es el punto menos 2, 1, ok. Esto es lo que yo sé por una parte, por otra parte yo sé que cuando x vale menos 1, f de 1 que es lo mismo que g de menos 1, vale 0 o dicho de otra manera, cuando x vale menos 1, g de x que es lo mismo que f de x más 2, vale 0, es decir estoy en este punto de aquí, aquí estoy en el punto menos 1, 0, ok. Y si te das cuenta, estas dos gráficas deben de tener la misma forma, por lo tanto creo que ya puedo dibujar la gráfica de g de x, la gráfica de g de x se va a ver más o menos así, sigue teniendo la misma forma, va a llegar aquí, después va a bajar para acá y después va a obtener una misma recta muy parecida a esta, algo más o menos así, va a obtener una recta paralela a esta, perfecto. Esta de aquí es g de x que es f de x más 2, de lujo, esta de aquí es g de x, perfecto. Y si te das cuenta, lo único que pasó fue que movimos a la gráfica f de x dos unidades hacia la izquierda, desplazamos a la función f de x dos unidades a la izquierda, la movimos y seguramente tú debes decir, esto es muy raro, porque yo tengo que g de x es lo mismo que f de x más 2 y cuando yo le sumo 2, en lugar de irse a la derecha, se va a la izquierda, pero entonces ya podemos usar un poco la lógica y decir, a ver, si g de x es esto, que por cierto es esta gráfica de aquí y esa es mi respuesta, yo lo que quiero preguntarte es cómo se vería, no sé, f de x menos 2, f de x menos 2 ahora es mi pregunta. Y bueno, usando la misma lógica lo que vamos a hacer es recorrer esta gráfica, pero ahora dos unidades hacia la derecha, 1, 2, aquí va a tocar a mi eje de las x, 1, 2 y por aquí vamos a estar en el valor de 1 y entonces se vería más o menos así, se vería una gráfica que llegaría hasta este punto, bajaría por acá y después mantendría una recta por acá, parecida a esta, exactamente. Si nosotros restamos 2, se mueve a la derecha y si nosotros sumamos 2, se mueve hacia la izquierda, pero la gráfica es la misma, en este caso nos estaríamos moviendo hacia la derecha. Muy bien, ahora, esta es la moraleja que quiero dejarte en este ejercicio. Si tú entiendes bien qué es lo que está pasando con la gráfica de una función, si nosotros nos tomamos f de x más 2 o f de x menos 2 o de cualquier constante, entonces ya me voy a dar por bien servido en este ejercicio. Lo que quiero que entiendas es que cuando nosotros tomamos f de x más una constante, esto se desplaza hacia la izquierda y si nosotros nos tomamos f de x menos una constante, esto se desplaza hacia la derecha. Y de igual manera, creo que alguna vez llegaste a ver, o de hecho es hasta mucho más fácil, pensar quién es y igual a f de x más 2, f de x más 2. Bueno, pues esto se vería como la misma gráfica, déjame hacerla como por aquí, se vería como la misma gráfica, pero la voy a desplazar dos unidades hacia arriba. Ahora lo que tendríamos sería una gráfica parecida a esta, tendríamos en lugar de que corte el 1, se vería algo por acá, bajaría una unidad por acá y después se movería para acá. Sería la misma gráfica, solamente que se desplazaría hacia arriba dos unidades, dos unidades. Muy bien, bueno, esto es un repaso de funciones y me gustó mucho este problema, pero vamos a hacer el siguiente problema, el problema número 18, así que voy a borrar todo esto que tengo aquí, ok, y vamos a poner por aquí el problema número 18. Espero no haberte confundido mucho y bueno, se me estaba olvidando decir que en el ejercicio pasado la respuesta correcta es la c, el inciso c es la gráfica que se parece más a la gráfica que nosotros dibujamos, pero ahora estamos en este problema 18 y tengo un triángulo, de nuevo tengo una cierta gráfica, por así decirlo, pero en esta ocasión tengo triángulos y esto se parece un poco al juego de los ángulos, vamos a ver qué me sale. Tengo un triángulo como éste, este triángulo de aquí, que por cierto se llama ABC, ya dentro de éste tengo otro triángulo, ahorita le ponemos nombres, porque adentro de éste tengo otro triángulo parecido a éste y este triángulo se llama DEE, es más, pongámosle nombres, este es el triángulo ABC y después por aquí tengo DEE y ABCDE y aquí está F, esta es E, que E tan fea, pero ya se está componiendo, perfecto, esta es E. ¿Y qué datos me dan? Me dan a... veamos, me dicen que el lado AB, el lado AB es igual al lado BC, el lado AB es lo mismo que el lado BC, entonces vamos a ponerlo así, el lado AB es lo mismo que el lado BC y si son iguales nosotros sabemos que este ángulo, este ángulo y este ángulo son iguales, los triángulos que tienen dos lados iguales, es decir, los triángulos isósceles cumplen que estos dos lados también son iguales, eso ya lo sabemos, vamos bien hasta aquí. Y además me dicen que el triángulo DEF es un triángulo equilátero, es decir, déjame cambiar de color, que esta distancia es lo mismo que esta distancia, que es la misma que esta distancia y los triángulos que son equiláteros, nosotros sabemos que este ángulo mide 60 grados, este ángulo de aquí también mide 60 grados y este ángulo de aquí mide también 60 grados, porque todos los lados miden lo mismo y todos los ángulos miden lo mismo. Y además me dan otro dato, me dicen, si nosotros sabemos que en este triángulo el ángulo ABC vale 30 grados, el ángulo ABC vale 30 grados, este de aquí vale 30 grados, 30 grados y por otra parte, nosotros sabemos que el ángulo FDE vale 50 grados, FDE, este ángulo vale 50 grados, déjame cambiar de color, este ángulo vale 50 grados, entonces lo que me preguntan es ¿cuánto vale el ángulo DFA? ¿Cuánto vale el ángulo DFA? DFA, este es el ángulo que nosotros queremos saber y lo voy a poner como X, esto es lo que nosotros queremos saber. Muy bien, pues esencialmente tenemos un juego de los ángulos, así que vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Lo primero que quiero que veas y lo primero que puedo encontrar de una manera muy sencilla es este ángulo de aquí, este ángulo de aquí ¿cuánto mide? Bueno, pues está en un triángulo en donde uno de esos ángulos mide 50 grados, el otro mide 30 grados y entonces ¿cuánto va a medir este de aquí? Bueno, pues este de aquí va a medir 180 menos 80, es decir que este ángulo mide 100 grados, 100 grados. Todos los ángulos de un triángulo suman 180, 180 menos 30 es 150, menos 50 es 100, este ángulo mide 100 grados, perfecto, hasta aquí creo que vamos bien. ¿Qué otra cosa sé? Bueno, se me ocurre pensar que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí ¿cuánto mide? pues todos estos ángulos son ángulos suplementarios, son ángulos suplementarios porque están dividiendo a una misma línea recta, por lo tanto la suma de estos me debe dar 180, pero ya llevo 50 y ya llevo 60, ¿cuánto me falta para llegar a los 180? Bueno, 50 más 50 son 100, más 10 son 110, para 180 me sobran 70, este ángulo mide 70 grados. ¿Por qué? Porque la suma de esos 3 me dan 180. Ok, me voy acercando poco a poco a este y bueno, ¿cuánto vale este de aquí? Este de aquí vale 100 más 60, es 160 para 180, este mide 20 grados, 20 grados, ok. Ahora, ¿qué otra cosa puedo saber para obtener el valor de x? Ya estamos muy cerca, si nosotros supiéramos este ángulo, podríamos obtener de una manera muy sencilla el valor de x. ¿Y cuánto vale este ángulo? Bueno, pues fíjate bien, si yo tengo este triángulo, el triángulo ABC, lo voy a dibujar acá, para que no te confundas, tengo el triángulo aquí, así y después tengo una base de color verde, algo así y este es una escala de nuestro triángulo ABC, es un triángulo más pequeño porque está hecho a escala, pero en este triángulo nosotros sabemos que este ángulo mide 30 grados, que es este de aquí, y por otra parte sabemos que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. es decir, que si este ángulo mide 30 grados, entonces este... estos dos ángulos se tienen que repartir lo que le falta a 30 grados para llegar a 180, es decir que la suma de estos dos ángulos me tienen que dar 150, o dicho de otra manera, cada uno de estos ángulos tiene que ser 150 entre 2 porque estos dos ángulos son iguales. ¿Qué estoy diciendo? Que si estos dos ángulos son iguales, entonces este debe de medir 75 grados, este debe de medir 75 grados, de tal manera que 75 más 75 me de 150, más 30 me de 180. ¡Perfecto! Ya tenemos nueva información, este ángulo mide 75 grados y este de aquí también mide 75 grados. Ok, y ahora sí puedo obtener el valor de x, ¿quién es x? x más 75 grados, más 70 grados, es decir, este triángulo de aquí, me estoy fijando en este triángulo de aquí, esto tiene que sumar 180 porque están adentro de un mismo triángulo, y si esto es cierto, entonces x es lo mismo que 180 grados menos 70 grados, 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 menos 75 grados. ¿Y cuánto es esto? Bueno, pues me quedan aquí 110... 110 menos 70 es lo mismo que 40, 40 menos 5 es 35, 35 grados. x debe de valer 35 grados, que es justo lo que yo quería, x igual a 35 grados y es el inciso b. Ya quedó, perfecto. Y ya se me acabó el tiempo, voy a hacer los siguientes y últimos dos problemas de esta sección en el siguiente video, que por cierto, si tú quieres corroborar que estás bien, pues podrías utilizar este ángulo para ver que en efecto, todo concuerde y todo esté perfectamente bien establecido. Así que no te pierdas nuestro siguiente video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!